Pues la experiencia fue dura, aguantamos frío, hambre no aguantamos, gracias a Dios no aguantamos hambre. Felipe González tiene 33 años y dice ser mexicano, sin embargo viajó por 17 días con la caravana migrante que llegó a Monterrey el pasado lunes para buscar un mejor futuro en el norte del país. Acompañado por su pareja, una hondureña indocumentada de 32 años y los dos hijos de esta, el originario de Tehuacán Puebla platica que desde hace dos años conoció a Belkis en Chiapas y se enamoraron, aunque él no es el padre de los menores de 6 y 3 años, asegura que lo único que quiere es trabajar y brindarle una vida mejor a su familia. Allá es frontera con Guatemala y no se gana muy bien y te discriminan mucho y el trabajo no es muy bueno, te pagan 150 al día, entonces para mí con familia no es mucho dinero, mientras que aquí yo con mis oficios y gano muy bien, por lo menos estoy ganando 500 pesos al día. Felipe se autocalifica como mil usos, pues dice saber instalar tabla roca, lámina, trabaja en la obra blanca, obra negra y es chofer. Agrega que su destino siempre fue llegar a Monterrey y no a Estados Unidos, pues actualmente las fronteras son muy peligrosas. No me arriesgo a ir para allá, mejor me estoy estable aquí, hago mi vida aquí con mi familia y es mejor, menos riesgo y se vive bien, se vive digno aquí en Monterrey. Agradeciendo primero a Dios por haber sobrevivido, detalla lo dura que fue la travesía que vivieron al incorporarse a la caravana en Tapachula, Chiapas. Lo único que sufrimos fue en el frío, pero hambre, no sufrimos nada y en cada estado que veníamos los daban albergue, en excepto en Matías Romero no, ahí si no hay gente muy mala ahí, porque los dejaron en un campo al interperie, llovió ese día, incluso se me enfermó mi niño ahí, el menor. En esta caravana, menciona, viajaban alrededor de 5 mil personas que vienen huyendo de Centroamérica por las malas condiciones en que viven, pero lamentablemente, dice con tristeza, muchos se quedan en el camino por accidentes que sufren. Ellos saben salir de su país por la inseguridad, porque hay muchas pandillas, no hay trabajo y la canasta básica está por las nubes, porque un sueldo base, un sueldo base ya no da para mantener a la familia. Ahora que se instalarán en Monterrey, lo que sigue para Felipe y su familia es obtener un permiso temporal para su pareja y los niños en lo que hacen los preparativos para casarse y así Belkis y sus hijos puedan arreglar su estatus migratorio. Con imágenes de Arón Almenta, para Informativo Nuevo León, Cintia Lizondo. Arón Almenta